Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá, en este acto, uno de los, creo yo, y el más importante significativo de la celebración del 160 aniversario de la creación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Bueno, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, al Colegio de Médicos y específicamente a este auditorio, que es el auditorio del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Doctor Rolando Cruz Gutiérrez, presidente de AJIMED de Costa Rica. Doctora María del Rosario Sáenz, exministra de Salud y expresidenta de la Junta Directiva de la Caja Constitucional del Seguro Social. Doctor Maynor Vargas Valdárez, expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos. Integrantes de la Junta de AJIMED, señor Sánchez, Arias Sánchez, Raúl, arquitecto, doctor, historiador, sea bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola, colegas, señores y señoras, muy buenas noches. Realmente el Colegio de Médicos y Cirujanos cumple hoy, específicamente, el 19 de octubre, 160 años de su fundación, que inicialmente se llamó Protomedicato y la Sociedad Médica de Costa Rica, cuyo primer presidente fue el doctor Nazario Toledo Murga. Es el antecedente, como vamos a ver más adelante, de lo que llegaría a ser, en la actualidad, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Y fue fundado el 19 de octubre de 1857, por orden del presidente de esa época, el doctor Juan Rafael Mora Porras. Como consecuencia de la necesidad de regular la medicina, ya en esa época, había más o menos unos 14 médicos, si mal no recuerdo, y además, acabamos de pasar en 1856, la epidemia del cólera, que causó un gran estrago, puesto que se llevó al 10% de la población, y éramos 100 mil, o sea, hubo más de 10 mil muertos, que realmente fue una catástrofe. En cualquier lugar, 10 mil fallecidos es una catástrofe, pero si en una población tan pequeña, en un país tan pequeño, realmente era algo grande. Y eso hizo que empezara con intensidad, con la necesidad de que se regulara la medicina, y que se promulgara su crecimiento. Posteriormente, se mantiene así, el 29 de agosto de 1895, se quita, se desaparece del pronto medicato, y se crea la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, siendo el nuevo ente docente, consultivo y regulador de la profesión médica. Más adelante, durante la presidencia del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y mediante la ley número 362, del 26 de agosto de 1940, se crea la Universidad de Costa Rica, y entonces se dispone que el nombre de Facultad de Medicina, que antes era la que regulaba la medicina en Costa Rica, pase a ser Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, siendo este el primer colegio profesional creado en el país. Y la ley orgánica que rige actualmente el colegio es de 1962. El colegio es una institución que ha crecido, y estamos inmersos en una serie de retos en la actualidad. Vean ustedes, en la actualidad somos 15.016 agremiados médicos, de los cuales unos 13.500 aproximadamente están activos. El 39% son especialistas, y el 61% médicos generales. Y respecto a la proporción por género, actualmente el 47.7% de los médicos activos son mujeres, y el 52.3% son hombres. Sin embargo, en los rangos de edad menores a 31 años, y de 32 a 41 años, el 77.0% y el 55.0% de los médicos son mujeres. Lo que indica que el futuro de la práctica de la medicina en Costa Rica, al igual que muchas profesiones, está en manos de las mujeres profesionales. ¿Qué hace y qué labor desempeña el Colegio de Médicos y Cirujanos? Sin lugar a dudas, la labor sustancial, el fin fundamental, es que es una entidad pública, no estatal, que tiene fines públicos, que los cumple en representación del Estado, y su objetivo supremo, es el bien común de los costarricenses. Insisto, creado por ley de la República en respuesta a la necesidad imperiosa de controlar el ejercicio de la profesión, partiendo del hecho de que nadie puede controlar, fiscalizar, desarrollar mejor y más eficientemente a un profesional técnico, o bien a un operario, etcétera, que sus pares e iguales. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica sobrepasa en este país con creces en esa misión, brindando otros importantes y fundamentales aportes a la institucionalidad del país. ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles deben ser nuestros objetivos y fines como colegio? Garantizar la no práctica ilegal de la medicina por parte de particulares y otros profesionales de la salud que no son médicos. Que no haya intrusismo, es decir, que el médico no realice procedimientos invasivos para los cuales no están debidamente acreditados, formados y no lo tengan registrados dentro de su perfil profesional especializado incorporado al colegio. Que el ejercicio de la profesión esté totalmente apegado al cumplimiento de nuestro recién y actualizado código de ética. Garantizar al país que los profesionales que se incorporan como médicos, generales, especialistas y subespecialistas, tengan la preparación académica y las habilidades adecuadas y correctas que garanticen una práctica de la medicina de óptima calidad profesional, académica y ética. Y garantizar que los médicos ya incorporados se mantengan al día en su preparación académica, actualizado en conocimientos, lo cual se logra con la educación médica continua y la recertificación obligatoria y periódica. Adicionalmente, recordemos que el Colegio de Médicos fiscaliza la práctica de algunas profesiones afines en ciencias de la salud y aunado a la fiscalización del capítulo de los tecnólogos en salud. ¿Qué hace el colegio en la actualidad? Es una institución fuerte, consideramos, en donde realiza una serie de aportes al país de que muchas veces la gran mayoría de los costalicenses, incluso los médicos, no lo sabemos. Tiene 38 comisiones internas propias que aportan valor al país y participa en más de 27 comisiones o comités externos convocados y propios de organizaciones nacionales tipos ONG, la Caja Costalicense del Seguro Social, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones. Asimismo, el Colegio de Médicos es fuente de consulta obligatoria por parte de la Asamblea Legislativa, los tribunales y otras instituciones del Estado sobre diferentes proyectos e iniciativas, aprovechando el conocimiento médico y en otros campos que domina el colegio. Sin lugar a dudas, una de las situaciones más importantes es la proyección social del colegio, que es un aspecto fundamental, creemos, de este colegio, apoyando y colaborando de muchas formas a organizaciones sin fines de lucro que van desde albergues, organizaciones de necesidades civil, organizaciones caritativas, protección de la niñez y la adolescencia, además de la realización de ferias de la salud a base de voluntariado médico convocado por el colegio. Un ejemplo es la actitud y la labor que estamos haciendo de cara a la emergencia que nos atañe en este momento. El Colegio de Médicos también es una marca, y así lo vemos como una marca respetada, reconocida dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Tanto a nivel nacional, dijimos, como internacional, y por otros colegios y organizaciones médicas y no médicas. Y ha servido de plataforma para trabajar con organizaciones públicas y privadas de Costa Rica que aportan riqueza a través de lazos de cooperación y de apoyo y soporte. Un ejemplo es el fenómeno del turismo médico que ha desarrollado nuestra nación, en donde la institución que se está encargando, promocionando eso, nos busca a nosotros para que le prestemos la marca de colegios médicos. ¿Por qué? Porque es una institución reconocida a nivel mundial por la calidad de la medicina. Sin lugar a dudas, el Colegio de Médicos coopera, trabaja y apoya instituciones como el Ministerio de Salud, la Caja y el INSS, conscientes de la responsabilidad del colegio que tiene con la ciudadanía, la cual debe ser atendida y recibir atención médica eficiente, de calidad, pronta y segura. Por eso, el Colegio de Médicos ha agilizado trámites y establecido procedimientos diferenciados para otorgar permisos para ejercer en Costa Rica a médicos especialistas formados en el extranjero, con el objetivo de resolver el déficit urgente en ciertas áreas y en diferentes centros médicos del país. De igual manera, se logró implementar un servicio social obligatorio para especialistas y se ha promovido la contratación de especialistas pensionados por parte de las instituciones, todo a la luz de una comisión que tenemos en el colegio propuesta para esos fines. Sin lugar a dudas, el Colegio de Médicos Ciudadanos de Costa Rica es una institución que durante toda su experiencia, existencia, ha creado país y ha sido fundamental para los logros actuales del mismo, en especial en el campo de la salud y en la seguridad social. No por nada, entre sus profesionales han salido 12 beneméritos, 6 vicepresidentes y 6 expresidentes, o 6 presidentes, perdón, de la patria. Por eso el Colegio es una institución que ha creado, crea y creará país. A todos los médicos de Costa Rica y a ustedes, felicidades en su día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Andrés Castillo. A continuación me permito presentar al doctor Rolando Cruz Gutiérrez, quien dará sus palabras a nombre de la Academia de Historia de la Medicina. Gracias. 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 Muy buenas noches. Hoy tratamos en este foro sobre la creación del protomedicato en Costa Rica y la estructuración del ejercicio de su profesión médica, organizado por el Colegio de Médicos y Siruanos de Costa Rica y la Academia de Historia de la Medicina de nuestro país. Señor presidente de la Junta de Gobierno, doctor Andrés Castillo Saborío, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno y miembros expositores del foro y de la mesa principal, de la audiencia, que nos honran con su presencia. Tengo el agrado y el honor de dirigirme a ustedes la víspera del descubrimiento de América, del aniversario del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, que coincide con la celebración de nuestra Semana Médica en este año y su Día del Médico en Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Academia de Historia de la Medicina en Costa Rica y de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, que me honro en presidir. Las efemérides que celebramos este día nos hacen mencionar y realizar un homenaje a nuestro médico indígena de nuestra prehistoria, conocido como ZUKIA. Este personaje, este personaje que proyectamos aquí, su presencia está demostrada por la arqueología, la antropología e historia, por sus cronistas, así como por la anatomía de sus representaciones en piedra, como ocurre a la izquierda, a nuestra izquierda, a los que estamos presenciándonos desde el resto del auditorio, y en Jade, a la derecha, lo cual es de excepción, es un ejemplar realmente muy singular. Ustedes pueden ir a los museos, incluyendo el de Jade nuestro, y resulta una, realmente una excepción, este ejemplar que vemos aquí. En oro, y en aleaciones, y que todavía existe en las reservas indígenas en pleno siglo XXI. Fue conocido por nuestros descubridores y conquistadores, así como por los colonizadores. Su primera referencia oficial de su existencia durante la colonia, la dio un gobernador en un documento que envió al rey de España, que se encontraba en Barcelona en 1741, y que está depositado en esa ciudad. Esto lo demostró nuestra historiadora, la doctora Carmela Velázquez, nieta del doctor Carlos Durán, expresidente de Costa Rica y del colegio, y fundador del sanatorio Durán. Ella es presidenta honoraria de nuestra Academia de Historia de la Medicina de Costa Rica. No puede estar este día o esta noche con nosotros por una situación de severa salud quebrantada en su familia. El nombre suquia deriva de una palabra del dialecto bri-bri de la zona atlántica, que es de origen caribe, estudiado y demostrado por la antropóloga e historiadora doctora María Eugenia Bózoli, quien es vicepresidenta de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina y también presidenta honoraria de nuestra Academia en Costa Rica, y que por razones también de salud tampoco nos acompaña. Bueno, hay algo más que merecemos, es decir, que merece que mencionemos en esta noche, pero que enaltece el espíritu científico de nuestro protomedicato desde el siglo XIX y que está inédito hasta nuestra publicación de Historia de la Anatomía y Ciencias Morfológicas en México, como miembros del Comité Internacional de Terminología Anatómica desde 1991 al profesor doctor José Carlos Prates en Sao Paulo, Brasil, y el suscrito, nos dimos a la tarea de investigar la primera nómina anatómica de Basilea publicada en 1895, ambos como anatomistas y ex directores de la Escuela Paulista de Sao Paulo, Brasil, y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y nos encontramos en la introducción de la primera nómina anatómica internacional organizada y editada por el profesor Wilhelm Gis que incluyó unas listas de investigadores desde 1845 que culminaron al final con las últimas listas seleccionadas que dieron el parto de la nómina anatómica de Basilea. El editor afirmó algo que es importantísimo para la historia de la medicina de América y particularmente Costa Rica. El editor afirmó en su introducción que tuvo tres colaboradores latinoamericanos de Costa Rica y Costa Rica escrito junto los dos términos como una sola palabra en aquel entonces. De Colombia y de Venezuela así como de un lejano país llamado Japón. Ustedes pueden imaginar que esto resulta jocoso que en aquel entonces se hablara de los países por los intelectuales europeos en ese sentido. no hemos descubierto los nombres de los delegados citados antes. El de Costa Rica perteneció al protomedicato y a la Universidad de Santo Tomás cuyo cierre por el gobierno de turno ocurrió en 1888 antes de la publicación de la nómina en 1895. Hemos descartado al doctor Nazario Toledo que fue el primer rector de Santo Tomás de la universidad quien era guatemalteco y al doctor Rafael Saldívar que era anatomista de la Universidad de Santo Tomás quienes fueron presidentes desde el protomedicato también pero que regresaron a Guatemala y El Salvador respectivamente después del cierre de la universidad. El doctor Saldívar era anatomista pudo haber sido él pero él conservó su ciudadanía salvadoreña regresó a su país y ocupó la presidencia tres veces. Por lo tanto nosotros no encontramos asidero para incluirlos a ellos fue un alumno de ellos. El médico colaborador de Costa Rica la nómina anatómica de Basilea continúa como anónimo pues la documentación histórica se incendió con la biblioteca del hospital San Juan de Dios. Tal vez entre la audiencia haya un descendiente que pueda hacer esta corrección de gran valor histórico si alguno conserva un documento de fines del siglo XIX. Esto demuestra la colaboración científica de nuestro protomedicato en Europa en la confección de la primera nómina anatómica de Basilea hace 132 años y que lo investigaríamos para hacer la última terminología anatómica internacional publicada en Stuttgart Alemania hace exactamente 20 años en 1997. creo que con estas menciones cumplo con una obligación histórica por un lado la de resaltar al médico aborigen y al hombre que hizo exhibir el nombre de Costa Rica en Europa en el campo científico dejando toda una herencia que va a ser perpetua. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cruz vamos a recibir al doctor Pedro Goyenaga quien fungirá como moderador de este foro y presentará de uno en uno a cada uno de los expositores de esta noche. estimados colegas señoras y señores muy buenas noches el colegio de médicos y cirujanos de Costa Rica y la academia de historia de la medicina en marco de la celebración del 160 aniversario de la creación de este colegio profesional se complacen en presentar el foro sobre la creación del protomedicato en Costa Rica y la estructuración del ejercicio de la profesión médica con la participación de los expositores doctor Raúl Francisco Aria Sánchez PhD doctor en historia y economía historiador profesor universitario autor del libro del protomedicato al colegio de médicos y cirujanos de Costa Rica 145 años 145 años de historia y varios libros doctora María del Rocío Sáenz Madrigal médico cirujano médico en maestría con maestría en salud pública ministra de salud en los años 2002 al 2006 profesora universitaria presidenta ejecutiva de la caja costarricense de seguro social 2014 2017 doctor Maynor Valdarez médico cirujano patólogo profesor universitario de la universidad de Costa Rica es presidente del colegio de médicos y cirujanos 2007 2009 doctor Andrés Castillo Saborigo médico cirujano especialista en medicina interna es jefe del servicio de medicina interna del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia actual presidente del colegio médico de cirujanos procedemos con las exposiciones orígenes históricos a cargo del doctor Raúl Francisco Aria Sánchez contará con 20 minutos doctor gracias gracias Gracias. Buenas noches, señores autoridades del Colegio de Médicos, y también estimado público asistente. Para mí es un honor y un placer, pues, el estar aquí con ustedes participando de este acto y de este foro, que sin duda alguna va a arrojar luces importantes respecto de la trascendencia de lo que fue el Protomaricato y que hoy en día, pues, se conoce como Colegio de Médicos y Cirujanos. El Protomaricato es una institución prácticamente del mundo hispánico, nació en 1477 en Barcelona, en España, y a partir de ahí, pues, se fue extendiendo a todo el mundo hispánico, todas las grandes ciudades, los virreinatos, todas las provincias llegaron a tener un Protomaricato, que era el ente que aglutinaba, pues, el ejercicio médico y el ejercicio de los cirujanos. Eran dos áreas diferentes, médicos y cirujanos no eran lo mismo, los dos tenían formaciones distintas y también tenían prácticas diferentes. El Protomaricato, en todos los países, sobre todo en las grandes ciudades, en los centros virreinales, como Perú, Nueva Granada, Nueva España, México y Argentina, tuvieron una trascendencia fundamental casi desde el principio de la conquista del continente americano. En las capitanías generales, sobre todo en la de Centroamérica, regida por Guatemala, el Protomaricato de Guatemala se estableció en 1681, pero en las demás provincias no se estableció el Protomaricato, sino que cada provincia, sobre todo la última, que limitaba con Nueva Granada, y era la provincia de Costa Rica, el Protomaricato prácticamente nunca se conoció, los pocos practicantes de la medicina y de la cirugía que habían, pues, traían documentos que aseguraban ser, pues, graduados en España, como Pantaleón de la Pedrosa, por ejemplo, que era, vivía en Barba Heredia, y él decía, pues, ser médico de la cirugía, así le llamaba. De manera que, así como él, Manuel Farfán, era un, le decían, el cirujano, probablemente no era médico, solo cirujano, y así por el estilo, pero no existía un ente regulador de tal cosa. Así que, cuando terminó la conquista, pasó la colonia, La colonización llegó a su punto final, con el proceso de la independencia, entre 1821 y 1824, todo el continente latinoamericano se independizó, y Centroamérica también. No fue algo rápido, no fue algo de un solo acto, no fue cosa de un día ni de un año, nuestra independencia tardó cuatro años en cristalizarse, hasta 1824, nos independizamos no de una, sino de dos potencias, España y México. Eso es algo que los ticos no conocemos y no celebramos. Pero, Costa Rica entró a una etapa fundamental, que era la condición de Estado libre e independiente. Un Estado libre e independiente, que no sabía para dónde ir. Nuestros primeros gobernantes no tenían una idea clara, de cuál era el futuro de Costa Rica, hacia dónde iba. Y entonces, Costa Rica tuvo que entrar en un proceso de desarrollo de su modelo socioeconómico. Afortunadamente, después de descubrir oro en el Monte del Aguacate, en 1822, nuestra élite económica y social tuvo los recursos para poder dedicarse al cultivo del café de forma exclusiva. El café, ya ellos sabían que era el producto que iba a poder sacar de la pobreza a la provincia, porque en un mercado globalizado europeo se cotizaba espléndidamente. De manera que todos en Costa Rica se convirtieron en cafetaleros. Y a partir de 1840, se iniciaron las exportaciones en gran escala hacia Inglaterra. Y eso comenzó a darle al país un modelo capitalista, agroexportador, y cada vez más enrolado dentro de la estructura filosófica del liberalismo y también económica, porque era un sistema competitivo, como lo es todos los sistemas capitalistas. No había otro, de manera que el país se convirtió en un país competitivamente muy bueno. Exportábamos café de primera calidad, éramos posiblemente el segundo país latinoamericano en Europa, y eso nos permitió crecer enormemente. Costa Rica se convirtió en el país más rico de Centroamérica. Así que esa imagen que ustedes tienen es la imagen de la Costa Rica de 1850. Ustedes pueden ver que Costa Rica en realidad es muy diferente de cómo está ahí. No habían estudios cartográficos. Costa Rica era el valle central. Solamente las ciudades vallecentralistas, los gobernantes no tenían visión hacia la periferia. Nadie sabía cómo era Golfo Dulce, cómo era exactamente la costa pacífica. Limón no existía, de manera que sólo había una costa atlántica y muy poca gente conocía el océano pacífico, a excepción de Punta Arenas, que era el único puerto abierto en 1840. De manera entonces que esa visión de Costa Rica, a pesar de ser inexacta cartográficamente, era más amplia en territorio que actualmente. Teníamos 62 mil kilómetros cuadrados. Hoy tenemos sólo 51 mil. Así que éramos más soberanos que hoy en día, a pesar de no tener un modelo consolidado de Estado liberal ni democrático, pero estábamos construyendo ese Estado y esa institucionalidad que Costa Rica siempre ha tenido. Podemos ver los datos en números. En 1856 a 1864, Costa Rica tenía una población de 104 mil 132 habitantes, distribuida como ustedes lo ven, San José era la más grande desde que fue capital, en 1823, con 32 mil 700 habitantes y un 31%, y ahí le seguían todas las demás, hasta Punta Arenas, con 3 mil habitantes. Limón no aparece porque no existía. Fue fundada por el general Guardia casi 30 años después. Y vemos cómo los médicos en ejercicio, en 1856 a 1864, habían 12 médicos en Costa Rica, todos en el Valle Central. Del 65 al 83, habían 35 médicos. De 1884 al 92, habían 42 médicos. Y de 1892 a 1927, habían 145 médicos. Obviamente eso responde a un crecimiento poblacional y un modelo económico muy fuerte, que fue creciendo y creciendo. Los hijos de nuestra élite cafetalera, muchos se graduaban ya en Europa, se graduaban en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX, y la medicina era una de las carreras preferidas. De manera que muchos de los hijos de la élite cafetalera se convirtieron en médicos en Europa y en los Estados Unidos. Pero bueno, Costa Rica, por lo menos antes del último tercio del siglo XIX, no tenía políticas públicas en salud. Es decir, Costa Rica era como todos los demás de Centroamérica, a pesar de que éramos ricos porque teníamos un gran mercado cafetalero, nuestros gobernantes no tenían una visión clara de la política pública. No sabían exactamente qué hacer para atender todas las necesidades de la población. Y entonces vemos cómo para 1856 y 57, fundamentalmente la política pública en salud se circunscribía a dos aspectos concretos. La creación del médico del pueblo en todas las provincias, según el decreto número 69, con la firma del 10 de noviembre de 1847, firmada, esa fue una idea y un proyecto del diputado Nazario Toledo, que era el diputado del Congreso Nacional, firmado por José María Castro Madriz, que era jefe de Estado de 1847. El médico del pueblo era los eváis de la actualidad, ¿verdad? O sea, un médico que le pagaban para que atendiera las necesidades de la población donde él vivía y tenía que andar a caballo por muchos lugares, lloviera, tronara o lo que fuera, tenía que ir a visitar los enfermos, hacer certificaciones de funciones, nacimientos, en fin. Era una labor muy, muy, muy comprometida con la comunidad. El segundo aspecto de la política pública de la época es la creación del Hospital San Juan de Dios y la Junta de Caridad. Ese es el decreto número 64. Se firmó el 29 de septiembre de 1845 y fue un proyecto igual del diputado Nazario Toledo, que era médico además, guatemalteco, y aprobado por el entonces ministro general, José María Castro Madriz. O sea, Castro Madriz en ese momento no era jefe de Estado ni era presidente, era el ministro general. La Junta de Caridad adquirió, con respecto al Hospital San Juan de Dios, de la cual se ha dicho mucho y se ha publicado mucho, la Junta de Caridad adquirió el terreno en 1852, pero no realizó la gestión de construcción. Se le debe al presidente Juan Rafael Mora la contratación en construcción directa del edificio entre 1853 y 1856. Y se inauguró el 15 de mayo de 1856 con una cantidad enorme de heridos, de enfermos del cólera y de filibusteros heridos que vinieron a Costa Rica como prisioneros y algunos acogiéndose a un armisticio que el presidente les dio para que abandonaran las armas. De manera que San Juan de Dios abrió sus puertas para darle alojamiento a más de 265 enfermos y heridos de la guerra en ese momento. Ahora, ¿por qué no había políticas públicas? Bueno, San José era muy diferente a la que conocemos actualmente. Eso que ustedes ven en azul son ríos. San José todavía hoy en día es circunvalizado por dos ríos, el río María Aguilar y el río Torres. Todavía pasan alrededor de San José. Y en esa época, hacia 1850, se hacían dos grandes lagunas, porque el terreno era lo que llaman los ingenieros, un columpio, ¿verdad? Es decir, era un talud que tenía una inclinación muy pronunciada, todavía la tiene. Uno era donde está la Casa Amarilla, el INSS y el Parque España y el edificio metálico. Ahí se hacía una gran laguna donde el agua se emposaba porque no tenía buen drenaje y entonces era conocido como la laguna, pero en realidad era un pantano. Era un pantano lleno de mosquitos donde nadie llegaba. Y bueno, ahí muy cerca, don Juan Rafael Mora construyó la fábrica nacional de licores en 1853. Y el segundo gran terreno, que era un pantano, es donde estaba, perdón, donde está el hospital San Juan de Dios. La Junta de Caridad, después llamada de Protección Social, compraron el terreno, pero compraron un pantano. O sea, nadie entendió por qué compraron un terreno muy cerca de lo que era el antiguo cementerio y el lazareto desde los tiempos de la independencia y era un pantano que había que desecarlo, nadie vivía en las cercanías y sin embargo ese fue el terreno que la Junta de Caridad compró. Y es lo que no se dice. De manera que don Juan Rafael Mora como presidente tuvo que definir qué hacer con esa barbaridad. No podía, pues, achacarles, yo asumo que no había problemas de corrupción como los de hoy en día, ¿verdad? Alguna falla técnica hubo para que compraran ese terreno que no servía para nada. Aún así, el ingeniero Franz Kurse, alemán, que era el asesor de don Juan Rafael, pues, dio los mecanismos para poder drenar el terreno, poderlo desviar hacia el cauce del río y poder construir, él mismo lo diseñó y dirigió la construcción del hospital San Juan de Dios. Pero ahora, tal vez se pueda entender por qué del decreto de Castro Madrid de 1845 hasta 1856 el hospital no existió. O sea, simplemente porque en primer lugar Castro Madrid nunca definió a dónde se iba a hacer y la Junta de Caridad después compró algún terreno que no era apto para eso. Así que, como siempre, tuvo que llegar un poder decisorio de un presidente que sabía lo que había que hacer, contó con los asesores correctos y el hospital se inauguró en 1856 a propósito de la guerra que nos afectaba enormemente con los filibusteros. Ese es el San Juan de Dios. Entonces, ustedes ven y todos hemos visto que dice en el pórtico del hospital 1845, eso es un error, ¿verdad? Es un error cometido en 1989 cuando se hizo una gran festividad para conmemorar el hospital y se le puso ese rótulo. Pero en realidad el hospital no es de 1845, es de 1856. De manera que, ¿por qué conmemorar un edificio que en el 45 solo se hizo un decreto? ¿Verdad? Es como si uno celebrara la graduación cuando ingresa a la universidad y no obtiene el título. Así de manera que entonces, en mi opinión profesional, la Academia de Medicina, la historia de la medicina debería trabajar en eso y poder corregir ese error y cambiarle hacia 1856 y darle los méritos al gobernante que sí lo construyó, ¿verdad? Ahora bien, la medicina en Costa Rica entre 1830 y 1875, digamos a 1890, se había dado un desarrollo con minas de oro, el auge cafetalero, hacia 1840, llegan los primeros médicos extranjeros que residen en el país, algunos dan un aporte muy bueno a Costa Rica, pero teníamos el problema del empirismo, el curanderismo, y intercedían esos empíricos y los curanderos de forma muy fuerte porque los pueblos creían mucho en eso. Es decir, los pueblos no tenían médico, solo un médico del pueblo, un solo profesional, que era el que recorría todo, pero la gente creía mucho en el curanderismo. De manera entonces que ese era un gran problema. Los empíricos, cualquier extranjero, por ejemplo, venía diciendo que era médico porque se le había perdido el título. Entonces, no había ninguna instancia que lo obligara a corroborar lo que decía. Así que había muchos charlatanes, había mucha gente que… Y los curanderos, por supuesto, siempre han sido charlatanes, ¿verdad? Así que entonces intercedían con la práctica médica de los que sí estaban bien calificados y entonces la Facultad de Medicina de Santo Tomás, con el doctor Nazario Toledo, ¿cómo se ha repetido ese nombre, verdad? El doctor Nazario Toledo, pues toma algunas medidas para tratar de frenar ese desorden que en materia de ejercicio médico y control sanitario del país existía. De manera que él es responsable de los primeros intentos. Entonces, el Protomedicato de la República finalmente se crea con el decreto número 36 del 28 de octubre de 1857 y también en paralelo se crea la Sociedad Médica de Costa Rica. Eran dos entidades distintas. El Protomedicato fue creado con dos funciones específicas. El control del ejercicio médico y las medidas necesarias de salud pública para poder regular y mejorar los niveles de atención del país. Y, por supuesto, la Sociedad Médica agrupaba profesionalmente a todos los médicos existentes y cirujanos y tenían que dar toda su formación, tenían que demostrarla, tenían que mostrar los títulos. Por supuesto, no había fotocopiadoras, no había cosas de esas. Entonces, la gente solo tenía un título. El único que le habían dado en la universidad, ese es el que tenía que presentar. Y entonces, era la única forma en que era aceptado en la Sociedad Médica de la República. Así que, por ahí comenzó a frenarse un poco los problemas que habían, inclusive el curanderismo que costó mucho y todavía sigue costando eliminarlo, ¿verdad? Pero, por lo menos, la parte empírica y la parte de charlatonería, desde el punto de vista médico, sí se frenó muchísimo. Así que, el protomedicato viene a fundamentar esa necesidad de salud pública, de política pública del Estado, tan importante, sobre todo en momentos en que el país venía saliendo de una guerra terrible, que nos costó 1.200 víctimas costarricenses de la guerra y la peste del cólera que mató a casi el 10% de la población, sin poder que existiera una entidad que regulara todas esas actividades. Así que, el doctor Nazario Toledo, el doctor, perdón, y don Juan Rafael Mora como presidente, pues, son los grandes artífices de ese gran esfuerzo y de esa gran institución. Esto es un poco el decreto. El decreto es muy bonito. Cuando uno lo lee, por supuesto, no lo voy a leer, pues, ya no me queda tiempo. Pero, ahí está la última página, inclusive, con los artífices, las firmas que hacen realidad una entidad que hoy en día es el Colegio de Médicos. Así que, entonces, el protomedicato de la República viene, como dije antes, regula la salud pública, combate el empirismo, se convierte en un órgano consultivo del gobierno, regula el ejercicio médico y reconoce y examina a los profesionales. Esa relación del protomedicato, obviamente, termina en 1895. El último protomedico se llamaba Andrés Sáenz Llorente. Él fue un cirujano militar de la campaña de 56. Era uno de nuestros primeros médicos graduados en Guatemala. Y Andrés Sáenz Llorente, a la vez, se convierte en el primer presidente de la Academia de Medicina de Costa Rica, que adquiere ese nombre en 1895. Ya el protomedicato pudo haber seguido llamándose así. Sin embargo, se consideró que habían otros profesionales que no eran médicos, como los farmacéuticos y los odontólogos, que tenían que formar parte de la academia. Así que, entonces, la academia se creó con una visión más amplia de otros profesionales de la salud. Y así continúa hasta el año 40, 41, cuando ya se conforma el Colegio de Médicos y Cirujanos en específico. Así que, solo les quería contar rápidamente esta parte histórica, porque es la parte justificativa que interesa como ancla fundamental de un hecho tan importante en la historia, con un contexto que les acabo de contar. Y con eso, pues, están sobradas las razones de por qué el protomedicato era necesario en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Raúl Francisco Arias, muy amable. A continuación, el médico en el modelo de atención en salud en Costa Rica, doctora María del Rocío Sáenz Madrigal. Gracias. 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 Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, un agradecimiento a la Academia de Historia de la Medicina y al Colegio de Médicos por habernos participado de esta actividad y permitirnos poder compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor del médico y el modelo de atención. Y haber tenido sobre todo el placer de haber estado trabajando con el equipo de compañeros que ahora compartimos este espacio porque nos ha permitido intercambiar, ver visiones, preocupaciones que tenemos en común y como ir buscando esos puntos de encuentro que tanto requerimos en la vida profesional y en aquellos que se encuentran algunos retirados, pero que como médicos seguimos siempre preocupados por el país y comprometidos con un contexto y con una historia que queremos que se mantenga ahí. Lo primero que quisiera mencionar antes de entrar a la presentación es que, si bien es cierto, cuando vamos a hablar del modelo de atención, no podemos dejar de lado que es un modelo de atención de la salud, ¿verdad?, y que en esa lógica la salud es parte de una cosmovisión que se comparte en un momento histórico y momento dado por grupos, sean estos médicos o sea la ciudadanía en general. Es decir, que el ejercicio de la medicina no está ajeno de ese contexto social y de esa cosmovisión y que esa cosmovisión condiciona y determina lo que para nosotros es la salud y cuál es la respuesta que construimos alrededor de eso. Y yo creo que ese, digamos, es uno de los aspectos fundamentales que quería mencionar. Y que por su parte la cosmovisión es la forma de ver y de concebir el mundo. Es decir, cuáles son las reglas del juego que se están planteando en ese mundo y que en esa lógica hay nosotros como médicos el tema de la salud está dominado por el entendimiento, por el conocimiento que tenemos del proceso de salud de enfermedad. Y yo creo que ese es un tema absolutamente fundamental en el desarrollo del modelo en el caso de Costa Rica. Tenemos, como ya se dijo muy rápidamente, pero muy sabiamente, el tema de que nuestros primeros médicos mayoritariamente se formaron en Europa y en una Europa convulsa, en una Europa que estaba moviéndose alrededor de todo un desarrollo científico importante y que nos trajeron a nosotros esas visiones en esa Costa Rica que teníamos en esos momentos. Yo, releyendo mucho de la historia, nada más me podía imaginar lo que pudieron haber sentido esos queridos colegas cuando llegaron a Europa, en esa Europa en donde se estaban planteando los estudios en la Sorbona, en Berlín, en Inglaterra, en Suiza, ¿verdad? Habiendo salido de una Costa Rica pobre, descalza, ¿verdad? Una Costa Rica analfabeta, con un Estado que no existía prácticamente. Digamos, no había esa estructuración de Estado como se estaba viendo en Europa. Y cómo ellos se insertaron, no solamente a estudiar, sino a brillar. Muchos de nuestros colegas brillaron en ese contexto junto a otros, a otras personas. Y que por lo tanto, esas visiones que tenían de la Costa Rica nuestra y esa cosmovisión que se llevaron de Costa Rica, se confrontó con la de Europa. Con esa Europa que además era el continente antiguo, el continente viejo, el continente lleno de arquitectura, de arte, de expresión, de ilustración, en donde nosotros no teníamos ese tipo de expresión. Y por su parte, la salud también obviamente está muy arraigada a las creencias míticas y espirituales. Y en esa concepción mítica y espiritual, cuando estudiamos los modelos explicativos del proceso de salud y enfermedad, si bien es cierto, esos modelos quedan como parte de la historia y que uno lo lee en la historia de la medicina, dicho sea de paso, no desaparecen. No están presentes hoy. Hoy la gente tiene las mismas creencias que hace mil años. ¿Verdad? No pase debajo de una escalera porque se va a enfermar. Eso es un mal augurio. ¿Verdad? Entonces, hay un tema que si bien es cierto, hay un desarrollo científico, académico, no podemos obviar que la sociedad como sociedad tiene su propia forma de, en la oralidad más que en el estudio académico, de transmitir esas creencias y esos temores. Y por lo tanto, la salud y enfermedad se interpretan de manera distinta en cada contexto. Entonces, yo quería como hacer esa introducción. Entonces, quería empezar con nosotros, los médicos. Los médicos, somos personas que somos parte de ese contexto y de esa sociedad, pero que además tenemos la posibilidad de estar en los momentos más sublimes de la vida de las personas. El nacimiento, el crecimiento, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Y además, por esa razón de ser del estudio propio de nuestro trabajo, entramos en la vida cotidiana de las personas. Entramos en ese espacio de lo íntimo. Al médico somos capaces de contarle cosas que a nadie más sabe. Y a veces que a nosotros mismos nos cuesta revelarnos. Entonces, ahí hay un tema, digamos, en el que tenemos siempre que ubicarnos como en ese espacio. El paciente, por su parte, espera el alivio de ese sufrimiento. Tiene una expectativa. Y en ese entonces, con el desarrollo de la medicina, el paciente espera ser el importante, es ser el protagonista, ser el centro de esa atención. Como todos nosotros sabemos, el apego del paciente es muy importante a su tratamiento. Ahora le llamamos adherencia, con nombres distintos, pero ese apego y esa confianza tiene que darse ahí. Y además, los pacientes con una enfermedad crónica deben de aprender a vivir ya lo más normalmente posible, al igual que sus familiares con esa enfermedad. Y eso es importante porque es una condición diferente al perfil epidemiológico de las diarreas. Igual de las neumonías. Donde una persona efectivamente puede sufrir varios eventos de diarrea. Pero un evento inicia y concluye. Las enfermedades crónicas están planteando un tema absolutamente distinto al que se había vivido a principios del finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es que, como diría Cotico, le aparece a uno un carapachito en la espalda y le van cayendo más cositas ahí. Pero no desaparece, no desaparece, sino que se complejiza y progresa. Eso es un reto para el paciente, es un reto para el médico y es un reto para el modelo de salud. Por eso lo estoy planteando ahí. Y el otro tema que quería plantear es que ya no es tanto el paciente, sino el ciudadano. Ya hay un cambio en ese contexto donde la persona ya no quiere ser pasiva de la salud. Ya quiere ser sujeta de la atención de la salud. Ya no deposita en el profesional de la salud todo el conocimiento, sino que hay una construcción de ciudadanía alrededor y obviamente alcanzada por el sujeta de derechos. Entonces, cuando estamos hablando del modelo de atención, casi siempre tenemos que recurrir a tres concepciones distintas. Por un lado, lo que es la prestación, es decir, los servicios que se van a ofrecer, cómo se ofrecen esos servicios y cuáles son los recursos que tenemos para poder abordarlo. En esta lógica, siempre lo discutimos con el grupo, obviamente una persona muy importante, un médico absolutamente que marcó una diferencia en Costa Rica es el doctor Solón Núñez Frutos, nuestro primer ministro de salud, que cuando uno lee su biografía realmente siente que no fue hijo de cafetaleros. Fue una persona que se sacó la lotería y fue maestro y fue abogado y con su lotería se fue a Europa a estudiar a Suiza y vino a Costa Rica con unas condiciones distintas, no fue hijo de cafetaleros. Y fue el arquitecto, digamos, por excelencia, que sembró las bases de lo que va a llegar a ser, digamos, la estructuración del modelo de salud pública en Costa Rica. Y yo creo que hay que, digamos, rendir ese homenaje especial y especial de él. Solo algunas referencias, ¿verdad? Este, él nació el 29 de abril de 1881, ¿verdad? Este, fue una persona que trabajó en las clínicas infantiles, que trabajó en la letrinización, que trabajó en el tema de buscar anteojos gratuitos para la población pobre, que trabajó en el tema de la desparasitación, la lucha de la tuberculosis, y empezó con aquellos estudios de la tifoidea y todo el tema de la lepra en su momento. Fue declarado en el mérito de la patria en 1975 y realmente es una persona a la que me parece que debemos de leer y reestudiar un poco su vida y su historia para como recuperar un poco esa Costa Rica que cambió tan rápidamente gracias a personas como él. Quiero decir que he seleccionado unas cuantas personas de las cuales voy a conversar. No son muchos, pero él es uno de los que consideré que teníamos que conversar claramente de él y de su trabajo. Entonces, el modelo de atención es la forma en que nos organizamos los servicios de salud de acuerdo a la OMS. ¿Y cuáles son los componentes de ese sistema de salud? Es una modalidad, hay varias. Cuando uno busca dentro de los anales de la historia, encuentra que básicamente se plantean que hay tres grandes modelos en la atención de la salud. El modelo liberal, que típicamente es el modelo más parecido al norteamericano, en donde el acceso a la salud depende directamente de la capacidad que usted tenga de pagar en el momento. Es el modelo privado, digamos, por excelencia. El modelo socialista, típico, que básicamente tenemos dos expresiones ahí, el de la Rusia y el de Cuba. Uno, en el que era absolutamente verticalizado toda la prestación de los servicios de salud, y el de Cuba, en el que el Estado es el que presta todos los servicios de salud. Y lo menciono porque además está de este lado de nuestra América Latina. Y luego en el modelo mixto, que es el tercer modelo, hay algunas variedades. El bismariano, que se hizo para grupos de riesgo común, como digamos los seguros sociales de riesgo común, que en América Latina podemos encontrar el de los maestros, el de los militares, que son personas que son riesgos comunes al interior. Costa Rica es una cosa distinta, ahora lo vamos a ver. El beverage, que buscaba ya más bien una acción del Estado, pero vía impuestos. Costa Rica realmente se mueve entre estos dos modelos. Nos estamos moviendo entre un modelo bismariano puro de seguridad social, porque gracias al esfuerzo de unas personas avanzamos al tema de una cobertura de población distinta. No se construyeron 22 modelos como hay en México, para los militares, para los seguros del Estado, para el IMSS, para petróleos, para los banqueros, para los maestros, ¿verdad? Y que todavía están en esas condiciones. Y lo que ahora se ha estado denominando como, tiene un nombre un poco complejo, que es el pluralismo estructurado. Ahora el cuarto modelo que está surgiendo es ese pluralismo estructurado. Que no es más que buscar un modelo que se parece más a beverage, partiendo de esa historia de modelos verticales. Y que en vez de entrar con el análisis del financiamiento, entra por las funciones del modelo. Entonces, ahí, digamos, se está considerando un modelo distinto. Entonces, como decía, los modelos tienen que ver con una organización, con unos servicios y con una población. El médico, en esta lógica, en el modelo de atención, que yo no voy a entrar al tema de la relación médico-paciente, porque le corresponde a nuestro segundo, tercer panelista. Pero sí quiero mencionar que el médico, en esta lógica, del modelo de atención, de la organización, del rol que juega en la sociedad, del análisis, del contexto, está obligado a tener liderazgos múltiples. Desde los primeros médicos, altamente técnicos, muy científicos, bien formados, empezaron a irrumpir en la vida cotidiana de la población costarricense. Saltaron rápidamente a promover temas de electrinización de agua potable, de campañas, de leyes, de decretos, de normas, de organización. No nos podemos quedar en la formación médica pura de la relación médico-paciente. Y eso requiere que esos liderazgos múltiples se pongan al servicio de la sociedad. Y en este sentido, quería mencionar que hay una dicotomía que se plantea a veces entre los médicos que hacen ejercicio clínico y los médicos que estamos más en la prestación de los servicios de salud. Pero somos médicos. Todos somos médicos. Y esa dicotomía y ese pleito que a veces se da, esa competencia que se da entre la parte clínica y la parte médica, no nos está ayudando. Nos está generando conflictos y desconfianzas que no, que lo único que están beneficiando es que otros actores propios del mercado sean los que saquen provecho de esas relaciones. Y ahí nosotros los médicos debemos de tener claro que eso es lo que está sucediendo para no ser usado por las manos del mercado. O por lo menos si nos van a usar, saber que nos están usando. Lo peor de todo es que nos pongan a jugar y no saber que estamos a mitad del juego. Entonces, rápidamente quería mencionar que hay algunos hitos en la historia de ese modelo costarricense que son importantes. Siempre me gusta empezar con este de 1871, porque es sumamente importante que en esa constitución se abolió la pena de muerte, se decretó la libertad de culto, se fortaleció la educación, se dio la separación de poderes y se nos generó la identidad costarricense. Ahí se nos da la cédula, se crea la cédula. Y dice en la constitución que ese tema de tener la cédula es como para poder nosotros ejercer el voto con sinceridad. Que bueno, yo decía, ¿cuánto nos está faltando ahora, verdad, esos temas? Entonces, gracias a que hay un registro civil y se hace la unión del registro electoral, a nosotros se nos facilita la vida después en la vida democrática y a nivel del sistema de salud. Tenemos la creación del Ministerio de Salud, toda la promulgación de las garantías sociales, la consolidación de las garantías sociales, que yo creo que a veces no lo tomamos como un tema, pero no es solamente crearlo, es consolidarlo. Lo más difícil en salud es poder sostener los logros. Lo más fácil es llegar a eliminar y lo que existe. Eso es lo más fácil. Pero colocarse y poder seguir construyendo patria en lo que los adversarios construyeron es lo más difícil. Eso requiere un desarrollo democrático muy importante. La Ley General de Salud, que es nuestro código de salud, producto de todo el trabajo que se hizo en América Latina, por aquí no mencioné el tema de la creación de la Organización Sanitaria Panamericana, que siempre lo panteo como un tema que no se nos debe olvidar, porque Costa Rica estuvo presente en diciembre de 1902 cuando se creó y ha estado presente como un miembro activo ahí. Hemos tenido todo un tema de las crisis económicas, ¿verdad? Y nace y surge el tema de atención primaria en salud y el derecho a la salud. Hemos pasado reformas, hemos entrado a coberturas de difícil aseguramiento, por eso no somos un modelo de desarrollo puro de Bismarck, ¿verdad? Hay grupos que están incluidos en nuestro trabajo. Y estamos trabajando en la cobertura universal desde… Una diferencia que yo hago con América Latina es que ahora se plantea como meta la cobertura universal. Y yo les dije en Costa Rica, ha sido el camino, no ha sido la meta. Es la meta, ha sido el camino de una política pública que se está construyendo desde finales del siglo XVIII, todo el XIX, el XX y hasta el XXI. No hemos terminado. No es cierto que un país pueda pasar una cobertura de 20% en un año y después por decreto presidencial pasa al 90%. Miren, no. Costa Rica demuestra que eso no es así. Tenemos más de 100 años de historia caminando, ¿verdad? Pero ahora nos quieren convencer de otros caminos muy fáciles. Bueno, yo nombrar al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia me parece que es uno de los hitos que nosotros tenemos que mencionar. Pero como les decía que es el líder y el contexto, no podemos dejar mencionar el rol de la iglesia y de Manuel Mora en esa lógica. No eso es solamente el doctor Calderón Guardia, hubo un contexto que se dio a nivel nacional e internacional que permitió que se dieran esas alianzas y se construyera ese trabajo. Y la otra persona que quería mencionar precisamente es al doctor Ortiz Galler. El doctor Ortiz Galler, una persona que la gente que lo conocimos, irreverente, irrespetuoso, planteaba todo lo que él quería, como él quería hacerlo, pero él planteó una forma distinta con el hospital sin paredes basado en salud comunitaria donde él trata que haya una práctica social desarrollada en una forma independiente del Estado con un carácter profundamente popular. Y aquí se gesta, como decía hace un rato el historiador, todavía los orígenes de nuestro modelo de atención con los equipos básicos de atención integral. El doctor Ortiz Galler fue un inspirador para Alma Ata. Muchas de las experiencias que se llevaron a Alma Ata fueron desarrolladas en San Ramón. No es que aquí se vino de Alma Ata y se desarrolló la estrategia, no fue así. Y ahí para eso está la historia, para que lo cuente. Lo mismo que pasó con lo del tabaco. Aquí se desarrollaron estrategias antes del convenio marco del tabaco que probaron que fueron eficientes para llevarlas luego a la OMS. Entonces, igual el doctor Ortiz Galler fue una persona que nos dio mucho y creo que hay que… y le debemos mucho como costarricenses en esa lógica. Y obviamente al doctor Guido Miranda que sin su figura alrededor de la seguridad social que muy tempranamente hizo la extensión de la cobertura, tanto vertical como horizontal. Y aquí estamos con el señor que fue la persona que desde la Asamblea Legislativa Obregón extendió los seguros sociales en don Enrique Obregón. Exactamente con quien tuve la oportunidad de compartirle un rato sus reflexiones, un socialdemócrata ultranza que ha planteado que precisamente Costa Rica es distinta porque se planteó que el tema de salud es un tema de política pública, que no es un tema que hemos construido, hemos tenido esa capacidad de construir en esa lógica. Algunas reflexiones finales. Decir que en América Latina, gracias a un trabajo que hicimos en algún momento, se han seguido, digamos, como tres rutas en el desarrollo de los sistemas de salud. Una ruta fue seguido por los países alrededor de los 90 que tuvo por objeto el establecimiento de la libre elección de la entidad financiera. No es la libre elección médica, es la libre elección de la entidad financiera, ¿verdad? Que es muy distinto. Una ruta que es la que Costa Rica hizo, una única institución de carácter público que administra los recursos, se financia a sí mismo y presta los servicios de salud. Y una ruta que siguieron algunos países que fue focalizar la prestación de los servicios de salud para los pobres. Siempre yo digo que la ruta de Costa Rica no fue una medicina social de pobres para pobres. No fue esa la ruta de Costa Rica. La ruta de Costa Rica fue un modelo basado en clase media que ha buscado la inclusión de todos los grupos de la población. Es muy distinto a este tema de focalizar en la gente más vulnerable. Bueno, este no lo voy a mencionar porque ahí se los dijo en la presentación, está en una publicación de la revista Lancet. Básicamente aquí lo que quería mencionar es que Costa Rica se ha movido entre estos modelos, en un modelo de financiamiento que cada vez es más vismariano, en un modelo de prestación que es más universalista, ¿verdad? En una gestión institucionalizada, en una sola institución y en donde ha buscado que la población no sea solo usuaria, sino que haya buscado una participación y una igualdad gracias a ese compromiso de las personas que hemos mencionado. Ciencia y arte, decía que la medicina es el ejercicio de la ciencia y el arte. Y quería solamente recuperar que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a la competencia que a ver si se genera entre los profesionales de la salud. La competencia debe ser un estímulo a la calidad, tiene que estar inerte en el desarrollo del propio sistema y tiene que servir para contrastar prácticas exitosas. Somos científicos, somos científicos de ciencia y arte, ¿verdad? Tiene que haber un reconocimiento de la vulnerabilidad de los pacientes, una comunicación fluida y directa y obviamente un respeto mutuo. La formación de las escuelas de medicina, creo que ese es un tema que el colegio ha asumido también con liderazgo. Me parece que aquí hay muchísimo que hace falta que hacer en las escuelas de medicina. La investigación tiene que ser parte de la formación, no puede ser que son tres personas que investigan y el resto están dirigidos al empirismo. Tenemos que tener capacidad de poder documentar nuestra práctica médica y obviamente la educación continua con la certificación, la acreditación, la telemedicina, las pasantías a nivel nacional e internacional. Y decir que estamos caminando como país a un modelo de atención distinta, porque tenemos un perfil de salud distinto, ¿verdad? En donde los EVAIS tienen que ser la punta de entrada y no debe de haber una competencia entre los segundos y terceros niveles con el EVAIS. Tiene que haber una complementariedad. Tenemos que respetarnos entre colegas en nuestra función y que no podemos perder de vista que tenemos retos como el ciclo de vida, la necesidad, el envejecimiento de la población. Es un tema absolutamente fundamental para nosotros. Tenemos la coordinación y todo el sistema de seguimientos de citas de la población. El uso de la tecnología, el rol de la comunidad, que nada más lo voy a mencionar. Y obviamente el segundo nivel y el tercer nivel de atención. Retos que tenemos al frente, la digitalización para gestionar la continuidad en la atención. Ese es un tema que tenemos que ponerle mucho en la atención. Tenemos que vigilar a la población antes de que se enferme, no solamente cuando llegue enferma. Ese es un tema. Y haciendo la reflexión y como exministra de Salud y expresidente ejecutivo de la Caja, tengo que decirle que tenemos una deuda con la Caja, cuesta mucho buscar información de las mujeres médicas y de su contribución. Y no podía dejar de mencionar a Ana Gabriela y a la doctora Carvajal, que además fueron compañeras, colegas y jefas. Y que realmente fueron dos mujeres que irrumpieron en la vida política de este país, tratando de trascender el ejercicio de la medicina, llevarlo a las políticas públicas modernas, las dos fallecidas de cáncer, dos cáncer muy distintas, pero que en su corta vida trataron de dejar su huella sembrada para las futuras generaciones. Y al doctor Jaramillo, porque precisamente había hecho una reflexión sobre la importancia de ser el médico ahora a inicios del 2019. Y decía yo, no lo podemos dejar, porque estamos precisamente en esa lógica de recuperar ese aporte que se hace. Terminar con esta reflexión, somos responsables del modelo que le damos a las futuras generaciones. Asumir este reto implica compromiso de largo plazo y un trabajo continuo. No podemos ser egoístas y el de darle a nuestras futuras generaciones un sistema menor del que nosotros heredamos. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para defender lo que haya que defender, mejorar lo que haya que mejorar, pero sin el rol de los médicos, esto no va a ser posible. Tenemos un rol muy importante que asumir en esta lógica. Muchas gracias, doctora María Lucío Sáenz Madrigal, por el recorrido que nos ha dado en el modelo de atención de salud en Costa Rica. Continuamos con relación médico-paciente y comunidad, doctor Maynor Vargas Valdárez. Gracias. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Tal vez no es necesario que me acerque mucho al micrófono. Para mí es un grato honor que se me haya invitado a esta importantísima reunión en conmemoración, tanto del Día del Médico como del 160 aniversario de nuestro insigne Colegio de Médicos y Cirujanos. Yo le agradezco a la Academia de Historia y en su calidad de presidente, al doctor Rolando Cruz, que me haya invitado, y también al Colegio de Médicos, aquí representado por su presidente y vicepresidente. En esta aula insigne que representa el auditorio nuestro. Yo esperaba ver aquí muchos estudiantes de medicina. Se les invitó y no están. Y yo preparé una charla para ellos. Ahora ustedes van a tener que sentarse como estudiantes a escuchar a un profesor. Y eso es lo que he sido yo toda mi vida, profesor. Y es lo único que sé hacer. Lo que pasa es que siempre se me duermen los estudiantes. Espero que ustedes se mantengan serenos y despiertos. Voy a hacer muy rápido porque precisamente lo que tenía para leer se me quedó ahí en mi lugar de trabajo. Entonces voy a pasarlas y mejor para ustedes porque entonces van a recibir una especie como de cuento que lo vamos a ver aquí en forma cordial, simpática y autocrítica. Primero voy a intentar usar este aparatito. La historia empezó ahí, ¿verdad? En el Peloponeso. En esa gran cantidad de isletas rodeadas de imperios y con un background, digamos, previo de dos grandes civilizaciones históricas, que es la cuna de nuestra civilización actual. La egipcia y la de Mesopotamia. En Mesopotamia, ahí teníamos lógicamente el código de Hammurabi y toda la civilización que de ahí salió, inclusive la religión monoteísta, nació ahí. Y también una gran influencia en las ciencias, en la política y en la astronomía. Y que ni hablar de los egipcios, ¿verdad? Más de 40 dinastías, entre las que algunas fueron increíblemente desarrolladas en todos los aspectos. Todo esto se juntó en Grecia. En Grecia no nació espontáneamente. Nació de luchas, de grandes conquistas, etc. Y ahí, pues, el pensamiento griego prevaleció. Se constituyó la polis, se constituyó la filosofía, se constituyó la ciencia, se constituyó la matemática, la geometría. Y sobre todo, la, llame ahora así, la metafísica y la ética. Que son parte constitucional, prácticamente, de todo nuestro ejercicio médico. Apolo y Coronis, padres de Asclepius o Esculapio. Este, es muy bonito hablar de todo esto, pero no hay tiempo. Así, Asclepius tuvo dos hijas, Igeia y Panacea. Y, este, él, semidios, porque era hijo de Apolo. Este, trabajó en las, en las llamadas Asclepiades, en los templos que se le dedicaban al Dios. Y, ahí, desarrolló su, su arte. Antes de él, habían, también, pues, influencias médicas. Sobre todo, como mencionaba la doctora Sáenz, eran mágicas, basadas en el temor a la muerte y en el poder de los dioses. Pero, ya Pitágoras, Mileto, en Mileto también, en Pédocles, este, ahí no es Mileto, sino Tales. Describieron bien lo que era la técnica, el equilibrio y la salud. Ya se hablaba de salud. Es, esa parte del equilibrio de los, llamados, este, valores de la naturaleza. Ahí tenemos a Asclepius con sus dos hijas. Igeia, Higiene y Panacea. Siempre dije, ella es la que más sale con él, era la chineada de Asclepius, era la más bonita. Y, además, tenía que ver, lógicamente, con, con el arte de la medicina. En cambio, Panacea era la científica, la que tenía que ver con, con la farma y con el tratamiento de las enfermedades. Y eso se vio muy clarito en, en estas dos escuelas que prácticamente definieron la, la medicina. Y el transcurso de toda nuestra vida profesional desde el siglo de Pericles, 500 años antes de Cristo. En el establecimiento de dos escuelas, la escuela de Kos, de Kos manejada por la, por Hipócrates y sus discípulos. Y la escuela de Nido, la isla de Kos y esta península larga que fue conquistada por el imperio persa. Y que influyó determinantemente en la forma de la, de la preparación de las escuelas de medicina que ya existían. Kos, en donde vivió, nació y, y desarrolló su, su arte Hipócrates. Este, influyó definitivamente en la filosofía de Sócrates, también porque eran contemporáneos. Y en Nido no tenemos un, 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 llamámosle así un, un padrino, un nombre que destacara en esta escuela. Pero sí sabíamos, y de hecho están las ruinas y se conservan en escritos griegos, cuál era la influencia de ellos. La escuela de Kos se basaba en el estudio de los enfermos. La escuela de Nido en el estudio de la enfermedad. Y vea que no hemos cambiado. La medicina moderna se basa en el estudio de la enfermedad y se ha abandonado totalmente a la enfermedad. La escuela de Kos era antropológica y humanista. En cambio, la escuela de Kos era científica y científica. La escuela de Kos se basaba en la salud, en los cuidados del paciente. En el pronóstico, en la documentación que después llegaría a ser estadística y salud pública. En la escuela de Nido se basaba sobre todo en el diagnóstico, como es ahorita, ¿verdad? Que ya se usan métodos de inmunistoquímica para clasificar linfomas y todo lo que sabemos de la imaginología increíble, de la resonancia, ¿verdad? Ahora, la doctora Koenig nos puede hablar un poquito de eso. Y el tratamiento. Vean que aquí no hay tratamiento. Si se fracturaba una persona, había unas sillas especiales para estirar el pie y sostenerlo durante un tiempo para hasta que se consolidara la fractura. Igual que se hace ahora con un yeso. Ese era el tratamiento. No era un tratamiento, era un cuido del paciente de acuerdo a las lesiones o cosas que manifestaba en la clínica. Pero no había un estudio de la enfermedad como en la escuela de Nidos. Entonces Hipócrates, que vivió en este siglo de Pericles, se basaba en el equilibrio que había recibido de los filósofos presocráticos en el estudio de la salud, la dietética, las costumbres, las crisis, la enfermedad, la fiebre, etc. La convalescencia, el cuido personal, el pronóstico, la observación, la documentación, comunicación personal. Y entonces, ¿qué eran las asclepiadas? Eran reuniones, como decir aquí, la feria de la semana del médico, en donde llegaba la gente, sana o enferma, a convivir, a hacer salud, a hacer higiene, buenas costumbres, deportes, etc. Y los enfermitos iban a donde estaba el dios Asclepius y pasaban unos días ahí. Y los médicos, ellos creían que era Asclepius que los exploraba, pero sobre todo les interrogaba y dejaban que ellos expusieran toda su historia, la historia clínica, la amnesis. Esa era la medicina hipocrática, que la hemos perdido. De ahí nació después el Corpus Hipocrático, que son como mil páginas en varios volúmenes, creo que son como 40 volúmenes, en donde uno de ellos es el juramento hipocrático, que ya veremos. En ese tiempo no había influencia de la religión, desde luego, porque ellos creían en los dioses de los griegos. Pero este señor que vemos ahí, se llama Lucas o Lucano, era un griego que vivía en Antioquía, nació ahí. Antioquía pertenecía a Siria y ahora actualmente pertenece a Turquía desde 1938. Este sirio, este, conoció a Pablo ahí en Antioquía, creo que eran vecinos. Y resulta que estudió medicina, era médico griego. Pero le encantó la filosofía, llamémosle así, la teología, no sé cómo llamarle, pero es una filosofía de Pablo. Y se entusiasmó. Y lo siguió, lo acompañó todo el tiempo hasta su muerte. Nunca lo andó, ¿no? Y Pablo le llama el médico amado. Es increíble la personalidad de Lucas. Si uno lee los cuatro evangelios, se encuentra con que son totalmente diferentes en relación con Lucas. Lucas es un médico. Él busca la verdad desde el punto de vista humano. Él interroga, él cuestiona, él es sensible a todo lo que sucedía en ese momento. Y describe, como ningún otro evangelista, la psicología de Jesús. Es increíble. Coloca a la mujer en una forma increíble también. Fuera de los diálogos con los apóstoles y todas sus, lógicamente, que tiene que describir la vida de Jesús. No hay un párrafo que él haya escrito en el evangelio donde no aparezca una mujer. Si no son grupos de mujeres, son mujeres con nombres y apellidos. Es increíble. Si uno se pone a ver la cantidad de detalles que él tiene para hablar de por qué es médico. Y por qué él se conecta tan fácilmente con una, ya me voy a decir, con una posición tan humanista como la de Jesús y la de Pablo. Desde luego con todos los antecedentes de la Torah, o sea, de la ley judía, que respetaba lo que los diez mandamientos nos han enseñado, que son los derechos humanos. Bueno, todo esto no solo lo, llamémoslo, lo vivió Lucas, sino que lo proyectó en sus escritos. Sobre todo en cuanto a la definición del tiempo también. Que tenemos un tiempo. Y los médicos tenemos ese tiempo. Y ese tiempo es precisamente el que nosotros le estamos dedicando a la humanidad, a la salud, al dolor, al sufrimiento. Como bien María del Rocío lo decía, ese es el médico que nosotros tenemos que promover. Este es el juramento hipocrático, pero vean que está escrito en griego. Segundo, tiene la forma de una cruz bizantina. Esta cruz no puede haber existido sino en Constantinopla, en Bizancio. Es decir, es la cruz de una ya una religión que ahora llamamos ortodoxa, pero que simboliza la influencia que el cristianismo tuvo en la, precisamente en la, mitología no, pero en la medicina griega. Entonces, y hay conceptos aquí que no lo tienen los griegos, no los describió Aristóteles en su ética, ni tampoco el mismo Sócrates ni Platón cuando escribió sobre Sócrates. Que son los conceptos de benevolencia y de amor al prójimo. Y esto está aquí bien, bien claro en el juramento hipocrático. Entonces, esta mezcla de los dos es lo que durante prácticamente 20 siglos dominó y domina todavía la medicina actual. Bueno, Aristóteles contribuyó mucho a la medicina, sobre todo con sus escritos sobre metafísica y ética. Santo Tomás hizo una contribución muy grande. Él estudió Aristóteles al máximo, hizo muy grandes contribuciones desde el punto de vista humano para hacer que la religión fuera humanista. Y destacó ya muchos siglos después, John Locke, que es el papá, digamos, de la ética política, en donde se inspiraron las grandes, llamémosle así, constituciones democráticas en nuestros países. De hecho, la constitución de los Estados Unidos se basa en los postulados de John Locke. John Locke era médico, pero sin título. Él estudió medicina desde chiquillo, le encantaba. Lo que pasa es que era tan, tan, llamémosle así, pues, descoyó tanto en el campo político, en el campo ético y filosófico, que dejó la medicina porque lo eligieron miembro, como decir aquí, diputado, en Londres, en el Reino Unido. Él, ¿cuál era su contribución grande? Bueno, él fue a, estuvo reunido con Rousseau y con la gente de la, que hicieron la, de la reforma, llamémosle así, revolucionaria, democrática en Francia, y que llevó a la, digamos, a la, a la revolución francesa. Estos eran los principios del John Locke, la dignidad de la persona, los derechos del hombre, libertad y autonomía intrínseca de cada persona, y la propiedad del cuerpo humano. Estos fueron esos principios. ¿Y qué y por qué? Yo digo que por ese, así como Lucano o San Lucas, tuvo esa influencia médica, así también la tuvo John Locke. Un político sin medicina nunca hubiera llegado a creer en la dignidad de la persona, que es lo que precisamente nos, nos, este, dignifica a los médicos. Entonces, John Locke decía, el Estado natural es un Estado de libertad, pero es un Estado natural, tiene que tener una ley natural por la que se gobierne, y esta ley obliga a todos. ¿En eso se basa la democracia nuestra? Siendo iguales, dignos e independientes, nadie debe dañar a otros, ni a sí mismo, en su vida, salud, libertad o posesión. Principios muy fundamentales. Pero vea algunos de los de John Locke. Los cuatro derechos individuales que se mantienen, y lo dice muy claro, son la vida, la salud, la libertad y las posesiones. Principios que son tan válidos hoy como en aquel tiempo. Excepto por algunas manipulaciones que se han hecho tanto de la vida como de la salud en muchos países. Y él insiste, los principios de servicios de salud y la calidad de la atención médica son derechos contenidos en los derechos fundamentales anteriores. John Locke. Y define dignidad como aquello que está por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente. Lo siguió Emanuel Kant, un puritano que vivió toda su vida en Kennedy, pero no salió de ahí. Vivía a unas cuadras de la Universidad de Kennedy y fue profesor bibliotecario. Y entonces tenía mucho tiempo para preparar sus clases y leer todos los libros de la biblioteca. Él se considera el máximo filósofo, tal vez después de Tomás de Aquino, en toda la historia de la humanidad. Actualmente es tan actual como en aquel tiempo. Él dice en sus principios filosóficos, principios de la razón pura, crítica de la razón pura y también crítica de la razón práctica. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda ser y valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, hasta un estornudo, si queremos, cualquier cosa que nosotros iniciemos, va a tener repercusión. Como dicen a veces, un aleteo en Japón puede provocar un terremoto en Nueva York. Es decir, es algo así que el médico debe tener presente. Que lo que nosotros hacemos va a repercutir no solo en el paciente, sino en la familia y en la comunidad. Y eso es principio fundamental para que nosotros entendamos hacia dónde vamos. Bueno, después vino la historia clásica de la medicina que todos estudiábamos. Digamos, cómo empezó la patología orgánica, luego la patología histológica, después la patología celular. Aquí me detengo un poquito porque Rudolf Birhoff fue no solo el papá de la patología celular, sino el padre de la medicina social. Y cómo nació él, digamos, esta paternidad. Precisamente, en relación con Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Él fue quien fue retado a duelo precisamente por el canciller. Cuando, siendo, teniendo tal vez unos 30 años, a Birhoff, ya lo habían reconocido como una autoridad en medicina en todo Europa. Y había una peste o cólera, no sé qué pasaba en Silesia, en Alta Silesia, en Colonia. Y entonces lo mandaron a él para que investigara por qué se estaba muriendo la gente. A su regreso, Bismarck le preguntó, bueno, ¿qué averiguaste? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Cuál es la causa? Dice, la causa es el problema social. Es, precisamente, un problema político-económico. La gente está muriendo de hambre, de mala higiene. Y entonces eso constituye un insulto para el régimen. Él, además, él era de izquierda, era agnóstico, pero tenía una fuerte influencia socialista. Y, políticamente, era contrario a la política alemana en ese tiempo. Y inició una revolución que, al final, llevó a votaciones y se constituyó, bueno, yo no sé mucho de historia, pero sé que eso prácticamente hizo que se democratizara todo en la Alemania de ese tiempo. Claro que, dentro de la Unión Alemana que estableció Bismarck. Y, ahora que se mencionaba lo de las nuevas, estos modelos de atención de Bismarck, no se deben tanto a Bismarck como a de Hugo de México. Bueno, después vinieron todos los, digamos, los derechos universales, y ahí salieron los derechos del paciente, que en Estados Unidos se respetan mucho. Pero también tenemos derechos del médico, ¿verdad? Derecho a la formación, derecho a tener, bueno, son muchos los derechos que nosotros tenemos, que nunca nos los peleamos, que nunca los, o sea, dejamos que prácticamente los pasen por alto las autoridades. Entonces, este, asociación libre, salvagüe, prestigio profesional, libre objeción de conciencia, este, información completa, etcétera. Bueno, ahí terminaría una especie de reseña de cómo ha sido la historia de la medicina. Pero vale la pena ver qué está pasando ahorita. Recojamos algunas frases, Platón nos dice, quien quiera que se, que, ahí dice, no que se ame, que ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Ah, no, perdón, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también. Vean que ya habla de arte de la medicina, Platón. Busco un hombre honesto, dijo Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico, el perro. Diógenes que vivía desnudo, pero era también contemporáneo a Platón, y llevaba apenas 14 años. Él, él, era famoso porque él decía constantemente frases increíbles. Aquí les pongo dos. Busco un hombre honesto. Él salía de día con una lámpara y andaba por todos lados buscando a un hombre honesto. Esa es tal vez su frase más famosa. No lo encontraba. Y este otro que también es muy famoso, cuando Alejandro Magno, supo que pasó por ahí, por Atenas, dijo, yo quiero conocer a Diógenes. Y dijo, ahí está. Y ahí en un barril de esos abandonados de vino, ahí vivía él con unos perros. Y entonces lo fue a visitar. Y él estaba metido en el barril y entonces Alejandro le dice, te admiro mucho por todo lo que me han contado. Pídeme lo que quieras que yo te lo concedo. Y entonces él le dice, apártate, que me tapas el sol. Si lo analizamos, esa frase, eso le tendríamos que decir a todas esas grandes compañías farmacéuticas que nos están invadiendo hoy, apártate, que me tapas al paciente. Analicemos esa frase que tiene 2.500 años. Y la vamos a ver actualizada en todo lo que nos han hecho a los médicos y a la medicina, maniatándonos con normas de la FDA y de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que dar un paso adelante en estos años que vienen, independizarnos de tantas cadenas que nos han impuesto. Algunas frases, Avicena, bueno, esta es nada más para mencionar a Avicena, un persa que invadió con sus conocimientos y sobre todo con los conocimientos griegos a Europa durante casi 800 o 1.000 años. Todas las escuelas de Europa estudiaron a Avicena y todavía se sabe mucho de sus enseñanzas. Bueno, es increíble la cantidad de libros que escribió. Fernando de Rojas en La Celestina dice, ¿Es más cierto médico el experimentado que el letrado? Benjamín Franklin dijo, el cielo cura y el médico cobra los engrados. Simón Bolívar, ya más serio, dice, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Lo de seguridad social nos pertenece. Roberto Koch, padre de la microbiología y de los postulados, microbiológicos dice, cuando el médico va detrás del féretro, a veces la causa sigue al efecto. Se habla de relación causa-efecto, ¿verdad? Parecen simpáticas, pero no dejan de ser ciertas. Hay un señor que es el, como decir, el papá de toda la medicina del siglo XIX, es un canadiense, que los británicos le pusieron el título de Sir, William Mosler, murió en 1919, a la vuelta de este siglo, pero su enseñanza como internista fue increíble, pero tiene muchas frases que nos deben hacer pensar a nosotros, aunque hayan pasado ya 100 años, 98. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Eso es para reflexionar, pero vamos adelante. Cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Científicos, por favor, pensemos en si realmente somos dueños de la verdad. Uno de los primeros deberes del médico es educar a las masas a no tomar medicamentos. ¿Cuándo el colegio de médicos va a implementar esto? Es una orden de Sir William Mosler. El deseo de tomar medicina es quizá la característica más importante que distingue al hombre de otros animales. Escucha al paciente, pues él te dará el diagnóstico. Ay, Dios mío, ya quién sabe qué apreté yo. En las ciencias, el crédito al hombre que convence al mundo, no a quien se le ocurrió inicialmente la idea. Nos apresuramos a olvidar que entre todos los cambios y oportunidades de 25 siglos, la profesión médica nunca careció de hombres que vivieran al nivel de los ideales de los griegos. Yo me incluyo, perdón. La tierra tiene suficiente, dijo Mahatma Gandhi. Tiene suficiente para las necesidades de cada uno, pero no tiene suficiente para la codicia de cada uno. Arnold Toynbee, este es más reciente. El siglo XX será recordado principalmente no como una época de conflictos políticos o invenciones técnicas, sino como la época en que la sociedad humana se atrevió a pensar que la salud de la totalidad de la raza humana era un objetivo práctico. Peter Medawar, premio Nobel por todo su trabajo en trasplante de órganos, un ateo recancitrante, pero no le quita la sensibilidad médica cuando dice, mientras el médico indica más pruebas de laboratorio, la medicina que practica se hace menos. La verdadera ciencia de la medicina consiste en la comprensión integral del problema, hablando extensamente y examinando con detalle al paciente, lo que le proporciona el 90% del diagnóstico. Las tecnologías son con frecuencia equivocadas. No lo dije yo. Iván Illich, este es un educador muy famoso, fundó un instituto de educación trascendental en México, él nació en Austria, se hizo cura, practicó en Nueva York, hizo cura en el Vaticano, practicó en Nueva York y después dejó el sacerdocio para dedicarse a la educación y a la crítica de la educación. Y entre las cosas que dijo, son libros los que escribió, dice, la medicina institucionalizada e industrializada no sirve para el mantenimiento y promoción de la salud. Qué duro, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, tenemos que trabajar con la doctora María del Rocío para que sea el médico el que esté manejando las instituciones, y la industrialización si es posible, ya que carece de una visión sistémica e integral del ser humano. Con la transformación del médico artesano, llamémosle bucólico, que ejerce una habilidad en individuos a quienes conoce personalmente, esa transformación de ese médico en un técnico, aunque tenga título de médico, que aplica normas científicas a toda clase de pacientes, el mal ejercicio profesional adquirió un rango anónimo casi respetable. El paradigma biomédico no solamente no contribuye a la mejora del Estado General de Salud de la sociedad, sino que es un obstáculo que limita la autonomía, el autocuidado y la convivencia desde el cuidado de nosotros. Parece que estamos oyendo a Hipócrates. Hemos limitado nuestra visión del mundo a los marcos de nuestras instituciones, y somos ahora sus prisioneros. Como dicen en Costa Rica, tomen para que lleguen. El establecimiento médico se ha convertido en una amenaza mayor a la salud. El impacto de la incapacidad de control profesional sobre la medicina ha alcanzado las proporciones de una epidemia. La ciencia es percibida como materialista y deshumanizada, arrogante y peligrosa. Quienes la practican son una banda de técnicos fríos y sin sentimientos, con poder y sin sensibilidad, el reduccionismo es sospechoso e incómodo, saboteador de todo misterio y maravillera vida. Bueno, les voy a tener que dejar hasta aquí porque ya… Para terminar, les puedo decir que el colegio de médicos tiene la papa en la mano, porque tiene a los médicos. Y los médicos somos los que tenemos la relación médico-paciente. La relación médico-paciente significa la medicina. Nadie puede hablar de medicina si no conoce al paciente. Nosotros nos hemos dejado que nos impongan normas, que nos impongan reglamentos, que nos impongan leyes y nos prohíban ejercer la medicina como nosotros creemos, con toda la responsabilidad, lógicamente, que es la ética médica. Bueno, yo tengo el orgullo de decir que cuando yo fui presidente de este colegio, se aprobó la definición de acto médico. No hay ningún colegio de médicos en el mundo que tenga una definición de acto médico. Yo anduve por todo lado. En España anduvimos por todos los colegios o en universidades a ver si había una definición. Y las que existen son escuetas y son deontológicas o son básicamente, llamémoslo así, muy sublimes. No aterrizan. La definición nuestra está hecha por el Comité de Bioética, respaldado por, lógicamente, por la Unión Médica Nacional y aprobada por este Colegio de Médicos en Asamblea General. Y fue publicado en la Gaceta el lunes 18 de agosto del 2008, hasta la fecha vigente, aunque muchos quisieran derogarla. Dice, es el acto, o mejor dicho, es la acción y omisión en la cual se concreta la relación médico-paciente. Un acto complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el profesional médico, no por otros. No puede ser la enfermera, no puede ser el microbiólogo, no puede ser el genetista. Es el médico, profesional, con conocimientos y destrezas. Si para ser médico profesional tiene que estar incorporado al Colegio de Médicos, dice, bueno, no hay de otra. Conocimientos, que los adquiere en la universidad y después toda su vida. Destrezas o habilidades, que las empiezan en la especialidad médica, pasando cuatro años por este proceso. Y las actitudes óptimas, o sea, la ética, que tiene que estar vinculada a ambas, y que no la tenemos en nuestras carreras universitarias. No hay una cátedra de ética. Algunas, como la universidad, dicen que tienen un curso de ética, o tal vez en la latina digan que tienen una cátedra de ética, porque está Guillermo Malabasi, pero no son verdaderas cátedras. No, hay que analizar y verán que no. Destrezas o habilidades, legalmente autorizados por el Colegio de Médicos, y en beneficio del paciente, asumiendo el valor y fundamental de la vida, desde el momento de la fecundación, vida es vida, hasta la muerte natural, respetando la dignidad de la persona humana, tanto de quien ejecuta como quien la recibe. Pero vea qué interesante, el acto médico no es sólo estar con el paciente, comprende la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados hasta el ocaso de la vida, y respeto a sus restos después de la muerte. Incluye también, esto es importantísimo, y de acuerdo a la visión de María del Rocío, incluye toda acción o disposición que realice el médico en los campos de la enseñanza, premédica y médica y posmédica. La investigación y la administración, ya sea en su condición de director, asistente, docente, especialista, investigador, administrador, consultor, auditor, juez u otros, todo lo anterior en lo posible debidamente registrado y documentado. Esto es un tesoro para nosotros, contar con una definición del acto médico, que comprende realmente todo lo que el médico tiene como responsable de la salud. Bueno, para terminar, pues volver a agradecerle a todos esa paciencia. Sí, es una lástima que este mensaje no haya llegado a la juventud, pero sí creemos que el colegio que lo ha recibido, con toda esa familiaridad y hospitalidad que la caracteriza a nuestra institución, se encargue, no solo de esto, de ver cuál es el papel del colegio de médicos. Yo hice una lista de contradicciones, paradojas, como le quieran llamar, que existen actualmente en la medicina. Llegué a más de 160, cada una de las cuales puede ser suficiente para hacer un foro, como puede ser, por ejemplo, relación entre medicina privada y medicina institucional, o como puede ser, es decir, hay 160, yo ahorita sería incapaz de acordarme de ni una décima parte de ellas, pero todas muy importantes, que pienso que el colegio médico las tiene que promocionar para su discusión. Deberíamos tener más participación del colegio en todo. ¿Cómo es posible? Que si esta charla se hubiera dado en la Universidad de Costa Rica, estaría llena, o si se hubiera dado en algún hospital, o se hubiera dado tal vez en algún colegio profesional afín. Nosotros no tenemos la audiencia que realmente amerita el tema, y sobre todo la semana médica y la celebración de nuestro 160 aniversario. Entonces, yo sí creo que el mensaje mío es más bien de optimismo. El médico debe empoderarse total y absolutamente de la medicina. Debemos no tener ningún complejo ante las grandes conquistas de la ciencia, en absoluto. Ellas son para ser instrumentadas por nosotros, dirigidas por nosotros y aceptadas por nosotros. ¿Cómo es posible que gastemos tanto dinero en agentes quimioterápicos para gente que no va a vivir más de lo que podría estar en su casa, disfrutando de la familia? ¿Cómo puede ser que estemos nosotros llenando de los eváis, por ejemplo, de la UNIVE o de la clínica bíblica, con gente que llega solo a pedir tal vez acetaminofén o algún calmante para su problema económico? ¿Y todo ese dinero dónde se va? A las instituciones privadas. ¿Y el médico? Ah, que tengo que, no puedo salir porque tengo que ver 60 pacientes esta semana. Es decir, no puede ser que nosotros sigamos en este tipo de medicina. Bueno, yo no soy médico general, no he dado consulta, pero sí sé lo que los colegas están sufriendo. Nos han utilizado, nos han explotado y nos acusan de explotación, más bien de nosotros hacia el paciente. Entonces, todo esto el colegio de médicos tiene que analizarlo. Hay que darle una vuelta a la tortilla. Tenemos que ver exactamente dónde está la enfermedad. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maynor Vargas, por su exposición. Escucharemos al doctor Andrés Castillo con las conclusiones sobre esta noche. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Sin lugar a dudas, esto ha sido una experiencia sumamente interesante e importante. Definitivamente, lástima que no debería estar el auditorio súper lleno y no caber de médicos, estudiantes y otras personas. Se hizo toda la propaganda, se mandó a todos los lugares, se invitó directamente a agentes y todo lo demás y no viene, desgraciadamente. Sin embargo, bueno, esto no le quita, creo que es un gran valor a lo que hemos hecho hoy aquí en la noche, sin lugar a dudas. Y creo que las conclusiones que uno puede llegar a esta situación, he tratado de resumirlo en ocho puntos de lo que hemos estado conversando y hablando. Sin lugar a dudas, quizá un punto más importante es que, si bien el Colegio de Médicos de Costa Rica, en estos 160 años de existencia, sin lugar a dudas, ha sido una institución, un pilar fundamental en alcanzar los niveles de salud de Costa Rica, en la calidad de la seguridad social que tenemos y la excelente calidad de la medicina que hay y del servicio al ciudadano. Creemos que tenemos que seguir ahondando en esto como colegio y como profesión y no dejar nunca de lado que el colegio siga creciendo. En el colegio, en este momento, estamos amenazados terriblemente por una serie de aristas, movimientos que privilegian el liberalismo extremo, el capitalismo extremo, como lo dijo la doctora en su inicio, que habló de algunos países de Sudamérica, Colombia, por ejemplo, una destrucción absoluta del sistema social, Chile, Perú, y ahí nos quieren llevar por ahí a través de la libre competencia. Hace poquito, el Ministerio de Economía y de Comercio nos mandó a llenar un formulario que fundamentalmente hablaba cuáles son las trabas que supuestamente estamos poniendo los colegios profesionales, en este caso la medicina, a la libre competencia. ¿A través de qué? De la presión que están haciendo una serie de instituciones y de personas en este país para ligarse a esta organización que se llama OCDE. Y por ahí vienen las cosas. Y en La Nación, recientemente salió publicado un artículo que dice, ¿cuáles son las trabas para que el OCDE no pueda seguir adelante? Bueno, he hablado de universidades, ICE, AIA, hay una serie de cosas. Y en un renglón ahí, dentro de unas 23 causas, colegios profesionales. Y sin lugar es el colegio de médicos. Tenemos que seguir trabajando adelante con esta institución, fortalecerla para que siga aportando lo que ha hecho, y más, como lo acaba de decir el doctor Manuel Vargas Valdárez, estamos totalmente de acuerdo. Dos, debemos estar conscientes de que actualmente estamos siendo sometidos a los colegios profesionales y más al Colegio de Costa Rica al escrutinio, a la crítica y a las malas intenciones de muchos frentes que presentan grandes intereses de poder, riqueza, de sacar ganancia en Río Revuelto, pasando previamente por la franca intención de destruir la seguridad social de este país y a las instituciones que la han mantenido. No podemos perder ese punto de vista. Estamos inmersos, como lo dijo la doctora, hay que ver el entorno de la cosmovisión para saber hacia dónde vamos. Y tenemos como colegio, y así lo ha declarado esta Junta de Gobierno, la obligación de defender nuestro sistema, nuestra seguridad social. Hay que mejorar las estructuras, hay que mejorar las empresas, hay que eliminar las listas de espera, hay una serie de aspectos, estamos totalmente de acuerdo, pero no dejar que nos quiten lo que hemos logrado durante más de 100 años, como lo dijimos ahorita. Tres, el colegio en sí mismo tiene una serie de retos. Ha crecido mucha gente, diversidad, más mujeres que hombres, eso no tiene que ver nada, es excelente. No es que estamos diciendo que sea, pero esa es la realidad, vamos hacia allá. Entonces debe ser un colegio, sin lugar a dudas, más solidario, como lo hemos tratado, que incluye a todos los extremos, a la gente mayor, que cada vez son mayores, que se están pensionando con una serie de, a los muchachos jóvenes, 1.200, 1.500 médicos sin trabajo, que hemos estado trabajando en este colegio, en esas, consiguiendo empleo a través de la comisión de empleo que ha dirigido muy bien el doctor Carlos Salazar. Y que hemos propuesto una serie de, ¿cómo se llama?, de soluciones reales a estos médicos sin trabajo. Pero tenemos que también cerrar la otra parte, que es la educación, porque no se está dando una educación adecuada, y eso lo voy a tomar ahora en un punto más adelante, porque han proliferado la cantidad de escuelas, no solo de escuelas, sino de escuelas que dan tecnologías, y que dan otros tipos profesionales, que es un negocio salvaje el que tienen, y no les importa, lo único que les importa es sacar dinero, no importa la calidad del médico, y la calidad del médico en este país se ha venido para abajo. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones, como se preguntaba ahora? Tenemos que volver a esa enseñanza de calidad, en donde va la parte médica, científica, la ética, y que la profesión de la medicina es un arte, y tiene que haber una comunicación, como decía el doctor, humanista, holística, en todas las partes. Eso no se puede perder. Podemos utilizar los equipos más grandes, las metodologías diagnósticas más importantes, pero sin duda, ese trato, esa consideración no se puede perder, y hay que rescatarlo. Y creo que vamos por ahí, por lo que les voy a decir ahora en un punto más adelante, refiriéndome también a lo que decía atrás. Ok, este colegio también, lo hemos hecho a ver, y por eso lástima que lo pusimos ahí, donde dice, Colegio Médico Nacional de Costa Rica. Hemos ideado en esta junta ese eslogan que está ahí abajo, lo pusimos. Detrás de eso viene todo lo que dijimos, cuál es nuestra labor, nuestro fin fundamental. El Colegio Médico es una institución que para que pueda sobrevivir otros 100 y resto de años, como lo hemos hecho hasta ahorita, 160 años, debe de alguna manera cumplir y estar al servicio de la salud del país. Somos una institución, un fin, una institución de fin público, al servicio de la población. Y en la medida que todos los colegios profesionales y colegios médicos sepamos eso, y respetemos eso, y cumplamos con eso, somos fuertes y no podrán destruirnos. Hay en la asamblea 10 proyectos legislativos para despedazar a todos los colegios profesionales y más al colegio de médicos. Ahí todos los días hay que estar en la asamblea peleando y viendo por dónde viene el susto. Y nosotros de nada. En esta junta, perdón, hemos estado yendo casi todas las semanas a la asamblea. Tenemos un médico que se encarga de estar monitoreando qué está pasando en la asamblea. Porque en cualquier momento nos sacan un proyecto de la manga y nos despedazan, no solamente de la seguridad social, sino al colegio, como un ente fundamental. Y por eso es que el colegio debe ser al servicio del ciudadano, de la salud, del país, del médico, de los profesionales afines y tecnólogos que también supervisamos y fiscalizamos. La población nacional debe estar segura de que la corporación está en beneficio de su salud y bienestar tanto física como social, que nos importan, que es el colegio e institución que privilegia la seguridad social, la solidaridad social que han hecho de Costa Rica un país singular y admirado en todo el mundo. 5. Debido a la composición de género de los profesionales médicos, debemos como corporación profundizar en el papel de la mujer en la medicina y en todo el que sea profesional, tiene toda la razón la doctora. Bueno, todos los que se han llevado de aquí para atrás, y muchos ven para atrás en la sala, han sido médicos hombres. Pero yo creo que no, eso va a cambiar con el tiempo. El 77% y 55% de las generaciones más jóvenes, digamos, grupos de 10 años, son mujeres y probablemente todo esto va a cambiar. Vamos a ver quién podrá ser la primera presidenta del Colegio Médico Ciudadano Femenina. Pero sin lugar a dudas el colegio tiene esa responsabilidad, hay que tomar medidas en esa dirección y ver la creación de una comisión de género en el colegio para que se inicie género, estamos hablando. No estamos hablando de la LG y la del otro lado y que el otro por acá, hay que ser los colores rojos o azules y todo, que cada se respeta, como tiene que ser todas esas cosas, pero estamos viendo para que haya una mejor atención, se integre y que también las mujeres médicas tengan más oportunidades y una serie de aspectos que nos contaban el otro día hablando. Y estamos hablando y conversando con el… La Corte Suprema tiene una comisión que trabaja muy bien, entonces a ver si podemos instaurarla en un futuro muy cercano precisamente para hacer más. Y la otra cosa es que para la próxima semana de Médico deberíamos versar sobre el aporte de la mujer en la historia de la medicina de la medicina en Costa Rica. Y creo que podemos dejar ese tema si Dios quiere para allá y esperamos que el auditorio esté lleno. Seis, hay que proponer que se proponga y se evalúe, tomando la serie de cuentas, y ver las aristas, ver la historia, que por qué se dice que el día del médico es hoy, es 11. Yo tenía ahí que es 19, bueno, el señor arquitecto, el señor Arias Sánchez, nos dice que es el 28 de octubre. Queda la duda, porque yo ese 19 lo busqué y lo rebusqué otra vez precisamente, pero todavía no sabemos dónde. Pero entonces a ver si se puede hacer que el día del médico de verdad sea la fecha exacta, cuándo es. Sí, exactamente, coincidieran. Sí, eso, lo mismo que usted propuso sobre el San Juan de Dios, ¿verdad? Que sí, eso es un tema que también hay que entrar. Yo creo que es una labor que podemos hacer con la Academia de Historia de la Medicina, esos dos aspectos. ¿Cómo hicimos ahora que solucionamos que había un ex vicepresidente, el señor Alberto de Amuno Flores, que fue vicepresidente bajo la magistratura y acompañando a don Otilio Latte, no estaba dentro de las fotos en el salón del ex presidente. Entonces eso lo, la semana pasada, el lunes, lo corregimos como debió haber sido hace mucho tiempo. Ok, estaría también pendiente de esta junta que hemos estado trabajando, la inquietud que me hicieron llegar, no me acuerdo quiénes fueron directamente, van a disculpar, en la vez que hubo una reunión de la, a Jimé también, donde le hizo un homenaje al doctor Orlando Cruz. De ver la necesidad, creo yo que sí, en 160 años de historia, tenemos mucha historia, tenemos grande cantidad de documentos, debemos tener un museo. Y no solo eso, sino de ver la posibilidad de que podamos hacer un centro nacional de historia de la medicina acá, documental, exactamente. Esa es otra situación que tenemos que hacer para subsanar esas situaciones. Estamos viendo la posibilidad de construir un edificio, y ahí ya dijimos, aquí iría el museo. ¿Cierto, doctor Salazar? Vamos a ver si hay plata, porque la cosa está pegadilla. Entonces, responsablemente hay que hacer eso. Ahora, punto 8, es necesario, con categoría de urgencia, con categoría de urgencia, de contar con una nueva ley orgánica, que vaya de acuerdo con los tiempos y lo permita a la corporación, cumplir mejor con su fin, labor fundamental y motivo de existencia. Y en esto les puedo decir, estamos trabajando en un proyecto que empezó ya como por el 2010, 2011, para ajustar la última ley orgánica de 1972, está totalmente desfasada en una serie de aspectos. Y también, no nos permite con seguridad jurídica poder hacer valer nuestro fin. Uno, hacer examen obligatorio de incorporación a medicina general a este colegio. Estamos haciendo ya el de especialistas, pero no el del médico general. Segundo, estamos trabajando en la convalidación por parte del colegio de los cupos, donde los médicos van a ser internados. Eso es un verdadero desastre. Estamos trabajando también en eso, ya lo tenemos en el reglamento en Mordador. Tenemos que revisarlo, una tarea pendiente que nos entregó la Comisión de Estudios de Medicina, de Pregrado, que está trabajando desde el año 2015 y que el año pasado dio un informe que lo hemos tenido como punto de base para esas situaciones. La otra cosa es que la ley orgánica nos pueda permitir que haya recertificación médica obligatoria por parte de los que estamos adentro. También muchos de nosotros, cuando entramos, nos olvidamos de estudiar y perdemos toda la perspectiva y eso no puede ser, porque no estamos haciendo que la medicina, ¿cómo se llama?, que la gente realmente se prepare adecuadamente y que no haya situación. Y el otro aspecto importante también, estamos trabajando en esos otros temas que se llaman, de lo que lo pusieron ustedes ahí, que sigue siendo igual, que lo tocó en la historia, que lo tocó la doctora, en cuanto a los charlatanes y la gente que no era médico y los que no estaban incorporados y que… Ah, no, fue ustedes, discúlpeme. Y que eso se sigue dando, solo que ahora ya es con otro tipo de tecnologías y ciencias, la utilización indiscriminada de células madre, que se ha vuelto una situación, un uso irracional, abusivo y realmente dañino para la población. Sale ahora la medicina cuántica. Bueno, puede ser que sí tengan razón, la información de la física cuántica a sus últimos extremos ha salido últimamente. Podría ser que por ahí venga la cura de un montón de cosas, pero mientras tanto se está poniendo como una terapia en donde están engañando a la gente y están dando las falsas expectativas. Y creo que el colegio lo hemos hecho y estamos haciendo eso de pararlo y segundo, de avisarle a la población y decirle, de eso sí que tenemos la comisión, igual, presidente del doctor Carlos Salazar, de comisión de células madre, en donde estamos trabajando en conjunto con el ministerio, y pues para regular esto de una vez por todas, porque es demasiado al abuso. Entonces el colegio, sin lugar a dudas, es una entidad que hay que fortalecerlo, al interno y al externo, y en la medida en que nosotros cumplamos con nuestra labor fundamental, nos vamos a fortalecer y vamos a ser más necesarios, porque el colegio también da una serie de aspectos importantes. En este momento estamos ya a punto de firmar un contrato con el Tribunal Supremo de Elecciones que nos va a permitir al tribunal utilizar la plataforma electrónica que tiene el colegio, que es extraordinariamente buena y robusta, para que todos los certificados de difusión sean electrónicos, con el beneficio para el paciente, la familia del paciente en ese caso, para el médico, porque muchas veces se olvida ir a dejar las cosas donde tienen que hacer, son registradores, y la otra situación es que nos va a permitir hacer, tener una estadística de mortalidad que no la va a tener ningún país del mundo. Todos van a ser a través de ese sistema. Lo tenemos listo, ya se aprobó por parte de la Junta, y lo estemos esperando nada más que nos diga el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando firmamos el contrato, para en tres meses tener eso trabajando y funcionando. Para nosotros es una alegría, es un verdadero orgullo que el colegio le dé eso al gobierno, que no lo va a tener nadie, y de alguna manera podemos tener ya diagnósticos exactos. ¿Por qué? Porque en el sistema electrónico podemos meter la lista de diagnósticos que necesitamos, que son reales de acuerdo a las normativas internacionales, CEDES y algunos otros más. Entonces, por ahí estamos trabajando. El colegio está, tiene que seguir evolucionando. Esperemos que las generaciones más jóvenes puedan incluirse dentro del colegio, puedan seguir adelante y que aprendan, que vean y que puedan, seguir con esta institución que es fundamental para el país, para la medicina y también para el gremio. Sin colegios profesionales sería un desastre la situación en el país. Bueno, ya para concluir, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acá, la invitación que nos hicieron a la academia, a ustedes que vinieron y asistieron, y muchísimas gracias por este acto de celebración de 160 aniversario. Muy buenas noches y bendiciones de parte del señor. Muchas gracias. Gracias.